Capitán, hoy cenaremos pescado, pero hay que cazar solo la mayor. A cazar, chicos. ¡Está allí! ¿Dónde está? ¡Ahora lo veo, estribor! ¡Cuidado, muchachos! ¡Firmes! ¡Allá vamos! ¡Eso no le gusta! ¡Sí! ¡Eso no le gusta! ¡Sí! ¡No veo nada! ¡Viene hacia aquí! ¡Por la proa! ¡Todos preparados! ¡Esto es peligroso! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡El perro de mar está acabado! ¡Ya te tengo, pez! ¡Es un monstruo! ¡Bien hecho, Capitán! ¡Más vela! ¡Azcobada! 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 ¡Gracias! 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 No, señor. Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladurías sobre mí. Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí quiero. ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? El mismo. Tiene docenas por estas islas. Y le sobra el dinero. Es la víctima ideal para un robo. Su agente está por aquí. Búscalo, síguelo y te llevará hasta el botín. ¿Por qué? ¡Ya no te molestarán más, Capitán! ¡Ya no te molestes! 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 ¡No te molestes! ¡Ya no 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 te molestes! ¡No te molestes! ¡Vamos! ¡Ya no te molestes! ¡Ya no te molestes! ¡No te molestes! ¡No te molestes! ¡Ya no te molestes! ¡Ya no te molestes! ¡Ya no te molestes! ¡Ya no te molestes! Nuestros enemigos patrullan estas aguas Espera, Ade Problemas a la vista Los veo ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Soltad puños de escota! ¡Soltad! ¡Soltad puños de escota! Ese hombre trabaja para la gente de Beckford ¿Los conoces? ¿Los Beckford y su imperio azucarero? Sí, los Beckford y los Drax Nunca trabajé en sus plantaciones Pero conocía sus nombres por cómo los maldecían sus esclavos ¿Pero trabajaste en una plantación? Sí, en una modesta Moliendo en la casa de calderas ¿La casa de calderas? ¿Qué hervían allí? ¿Agua u otra cosa? El jugo de la caña La elaboración del azúcar es complicada Además de peligrosa Quizá por eso sea tan cara ¿Cómo es? Trabajar Ese hombre trabaja para la gente de Beckford ¿Los conoces? ¿Los Beckford y su imperio azucarero? Sí, los Beckford y los Drax Nunca trabajé en sus plantaciones Pero conocía sus nombres por cómo los maldecían sus esclavos ¿Pero trabajaste en una plantación? Sí, en una modesta Moliendo en la casa de calderas ¿La casa de calderas? ¿Qué hervían allí? ¿Agua u otra cosa? El jugo de la caña La elaboración del azúcar es complicada Además de peligrosa Quizá por eso sea tan cara ¿Cómo es? Trabajar día y noche en una plantación Bueno, transportar y cosechar la caña del azúcar Se pasa entre dos rodillos de metal Que extraen el jugo de la planta Después de obtener el jugo Llegaba el momento de hervir y separar el agua del azúcar Para ello usábamos vasos de coca Y deja que te diga una cosa Hervir azúcar requiere un calor intenso Un roce con la piel y se queda pegada Dejando una horrible cicatriz ¡Dios! Al clave demasiado cerca es arriesgado Los soldados de la plantación nos verían Entonces bájate aquí y acércate con Sejido Cuidaremos del Jack El capitán está chafoteando ¡Vamos! 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 ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Y este desorden? Un pequeño festejo, señor. El cumpleaños de Wilmington. ¿Y decidisteis emborracharos estando de servicio? No se inquietes, señor. Está todo bajo control. Eso ya lo veremos, porque esta tarde debéis doblar la guardia. ¿Y decidisteis emborracharos estando de servicio? No se inquietes, señor. Está todo bajo control. Eso ya lo veremos, porque esta tarde debéis doblar la guardia. ¿Doblarla, señor? Piratas, si mis ojos no me engañan. Aunque el barco era demasiado grande para esos granujas. Desde luego no son esclavistas, no con un barco de ese tamaño. En cualquier caso, dobla la guardia y mantén los malditos ojos bien abiertos. ¡Eh, tú! ¡Despierta de una vez! ¡Haz tu trabajo! ¡Lo siento, señor! ¡Abriré bien los ojos! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué está pasando aquí hoy? ¿Cómo vas a dar la alarma si estás como una cuba y apenas consigues mantenerte en pie? ¡No! ¡Basta, ladies! ¡No need for it! ¡Don! La llave, maldita sea, traedme la llave. 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 Maldita sea, traedme la llave. La llave, maldita sea, traedme la llave. La llave, maldita sea, traedme la llave. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay palabras, más que ruinas, pyrotecas de la muerte! ¡No te pido a preguntar, ¿no? ¡Aj! ¡Gracias por ver los selladores! ¡Oh por немного ven Radiante que ya hay poquito! ¡Oh! ¡No se pido ¡Ah! No, no, no. 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 No, no, no.